El compañero de Rabiñá, que ha estado muy bien. El compañero de Gabiñá, que ha estado muy bien. Bueno. Entonces aquí, la primera hoja. La primera hoja que habla de... Acerca en la bocilla. Aquí tenemos... Aquí, sí. Cerramos la manta. Y la forzada frente a la fuerza del gobierno. Entonces, gracias a los policías. Es algo simbólico de nuestra comunidad. Venimos el pueblo a ver a la forzada congreso. Para que dejen de la equidad para los productos. Eso es lo que estamos haciendo. Dirigirnos a nuestra compañera. Dale, dale. Gracias a los policías que se han dado a la forzada de la policía. Que le den un ladito para que estén al lado. Para que podamos verla. Va. Entonces ahora vamos a pedir posada. Tienen la letra de la posada, ¿verdad? La que estuvimos ensayando. ¿Y dónde está la primera? La que estaba suelta. La primera que está suelta. La suelta. La que estaba suelta. Bueno, vengas a mi calcón. Entonces donde dice el pueblo. Mi calcón. Mi calcón. Bueno, a la una, a la dos y a las tres. ¡Ey! Mi nombre del pueblo. Oh, espíritu, potada. Soy el espíritu, jugador. No le pidas al pueblo. Con los ojos deslizados, así lo ven y acordó. Estamos para jugar, que no es lo largo de la vida. No sean tan descarados, accedernos mucho al pueblo. 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 No sean tan descarados. Pero no nos vamos a quedar en el Antiguo Testamento. Nos venimos y tomamos el día de hoy. También ya no es Jesús, ya no es María. Son los ciudadanos, son los ancianos, son los niños y las niñas que están pidiendo posada en el Congreso. ¿Y cómo es eso que piden posada en el Congreso? Pues exigiéndoles a los diputados, ¿dónde está el presupuesto para el pueblo? ¿Dónde está el presupuesto para educación? ¿Dónde está el presupuesto para salud? ¿Dónde está el presupuesto para el bienestar de la sociedad? El pueblo los hemos puesto acá. ¿Para qué? Para legislar a favor del pueblo. Pero no. Ellos al estar acá en el Congreso se han corrompido. ¿Cómo estará entonces esa conciencia? ¿Cómo estará entonces ese sentimiento de hermandad? Ya no lo conocen. Ya se les olvidó. Por las razones que fueron electos para acá al estar en el Congreso. Pedimos entonces en esta posada que Dios, que el Creador, el Ajao, les vaya transformando su mente, su corazón para legislar a favor del pueblo. ¿Cómo es eso? Que el pueblo les paga y hacen un presupuesto de hambre, hacen un presupuesto de exclusión. Les pedimos de que tienen, deben de recapacitar porque no estamos violentando, no estamos desobedeciendo sus leyes, pero sí les pedimos de que retomen el presupuesto, deben dejar un presupuesto digno para el pueblo, no para el nuevo presidente que asume. es para el pueblo. Sí. Lamentamos, nos sentimos indignados tener a un Congreso que dice que conocen las leyes, pero están haciendo o hicieron un presupuesto de hambre. en medio del movimiento social, en las manifestaciones, nos dan, le dan al pueblo de Guatemala una bofetada al aprobar presupuesto que sólo beneficia a sus ONGs, que sólo beneficia a sus constructoras y ellos no están para venir a enriquecerse, no están para crear constructoras ni ONGs, ellos están para legislar y le vamos a demandar al nuevo gobierno de Guatemala para que logre la independencia de los tres poderes del Estado, para que logre erradicar la corrupción. Sí. Y por eso es que estamos acá pidiendo posada. Esto es simbólico, esperamos los que se llaman cristianos católicos o evangélicos que están aquí en el Congreso, que no sólo sea su discurso, sino que traten de poner en práctica el bien común que creo que les queda muy grande esa palabra. Pero les pedimos que el pueblo está demandando y no vamos a cesar hasta que recapaciten y mejoren el presupuesto de la nación. Le dejo el tiempo al alcalde de Bajavera Paz para que también exprese el sentir, porque este es el sentir de los pueblos, no es a título personal, es el sentir de miles y miles y miles y millones de guatemaltecos. que estamos inconformes, que estamos indignados, que nos han humillado con ese presupuesto tan raquítico, pero sólo vieron los intereses de ellos. sí. ¡Bravo! 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 Buenas tardes pueblo de Guatemala donde nos miran por medio de este aparato. El díaで hoy pues estamos frente al Congreso de la República, Las autoridades indígenas pidiendo posada es simbólicamente ya que nosotros como pueblo exigimos a los 108 diputados que votaron a favor de los pactos de corruptos y es así de que ellos pues fueron electos por nuestros pueblos. Aprobaron leyes en contra de nuestros pueblos originarios. Así es de que el día de hoy pues estamos acá para exigirlos a ellos de que recapaciten desde ya pues como alcalde indígena de Rabinal Baja Verapaz también no vamos a permitir que llegue a nuestro territorio la diputada Marlene Matías y el diputado Rubén Dubón no ingrato en nuestro territorio ya que ellos pues uno de los dos diputados aparecen en esa lista. Así es de que el día de hoy pues estamos acá como pueblos originarios, como autoridades indígenas fuimos electos por nuestras comunidades, nuestros pueblos. Así es de que ya anduvimos 36 años del conflicto armado del 80. ya ellos pues ya nos quitaron el miedo. Nosotros como pueblos originarios vamos a seguir marchando, vamos a exigir manifestando nuestros derechos. Así es de que el día de hoy pues estamos pidiendo pues al Congreso para que los diputados que van a ingresar de nuevamente pues recapaciten, ellos fueran electos por nuestros pueblos, van a hacer la ley como el pueblo dice. ¿Haceis hermanos? ¡Sí! ¡Los Pueblos Unidos! ¡Jamás será vencido! Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora, como el Congreso no le dio posada al pueblo, porque el Congreso legila para los corruptos, volvemos a casa. Entonces ahora voy a pedir relevo de turnos. Quisiéramos cuatro compañeros diferentes que lleven el año. Para que no se casen nuestros hermanos, nuestros compañeros que ya se casaron, porque ya vieron el año, ¿sabes? Podrían ser cuatro mujeres, pero me has valido hombres porque pesa, ¿verdad? Cuatro varones que lleven a llevar el anda y no sé si el compañero todavía aguanta a llevar la botella. Él va a hacer la UCI. Cuatro hombres que lleven el anda, no sean malos. Cuatro hombres que lleven el anda, cuatro hombres que lleven el anda. Aquí hay otro, dice, 20 votos más. Otro, este, cuando vean el otro. ¿Qué es eso? Otro, dos, uno. Un hombre para el anda aquí. Nos falta un caballero, un hombre. Un hombre para el anda. Ahí está. Ya está el compañero, ya está el compañero. Aparece, por favor. Atención a mirada porque es peligroso este vehículo. Vamos a ir a la esquina, vamos a hacer poco a poco atrás, vamos a estar dando el clásico. Entonces vamos a pasar del lado derecho. Vamos a cruzar sobre la décima, la novena acá. Y luego vamos a doblar hacia la décima venida. Ahí vamos a llevar la vía. Y en la décima venida llegamos hacia la 13 calle. Entonces, acompáñame, conmigo. Nos vamos a ordenar las autoridades indígenas. Por favor, por favor, señor silencio. Por favor, por favor, señor silencio. Autoridades indígenas, a través de la manta. Y el comido también. Gracias, gracias, señor policía. Vamos a llegar, sí. Gracias, gracias. Es que necesitamos buscar aquí en la de... Gracias, gracias. 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 Hola, agradecemos la felicidad de la colaboración. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se van ya ustedes? ¿Se van ya ustedes? No, cuando... No sé dónde va a ser el par de cuadros. A comenzar con la primera remindá. ¿Quieres ir a ponerme a reír? A ver, si en entienden, por eso. Me parece. Bueno, aquí vamos pues, a la una, a las dos y a las tres. Pero mira como roban todos los corruptos, pero mira como roban los tantos recados. Roban, 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 roban. Se quedó la posada atrás. Adelante. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Cállate, 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 cállate. ¡Vamos! ¡Vamos! ...y vuelve a luchar ...que el pueblo siempre unido ...con la paz ya vencerá ...Lucha y el lucha ...y vuelve a luchar ...que el pueblo siempre unido ...con la paz ¡Vamos! Mi batería se va a... ...se va a terminar Esto esta es... ...lo de la música ...cuchas un poco allá ... 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